Hola, me da muchísimo gusto saludarte, vi que entraba ahí como que estaba cortando. Qué bueno que estás aquí en Motivación TV. Estamos regresando a los jueves, los jueves como tradicionalmente hemos estado en Motivación TV y específicamente en este horario de las 8 de la noche. Así es que yo espero que hoy tengamos una gran audiencia y que bueno, pues nos demos la oportunidad de poder, además de conectar, podamos convivir, podamos reflexionar acerca de este tema y por qué no también dar nuestra opinión, saber qué es lo que ha pasado en nuestra vida respecto a esto, para en todo caso evaluarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, considerando que cada uno tenemos nuestras propias respuestas. Por lo tanto, tú tienes tus propias respuestas, yo tengo las mías y así cada uno y por lo tanto es importante que en esta fase vayamos recuperando toda esta información que tenemos dentro de nosotros, la vayamos sacando a flote y determinemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Así es que agradezco mucho el que estés aquí en Motivación TV. Como te digo, regresando a los jueves, vamos a procurar, de acuerdo a la pregunta que hicimos la semana pasada, en donde yo les decía, bueno, para ustedes, ¿qué día se les facilita más? ¿en qué horario? Por ahí algunos me contestaron que los jueves, otros los miércoles, muchos a las 8 de la noche, otros a las 7, en fin, pero estuvo sobre todo entre jueves y miércoles. Entonces, bueno, de entrada vamos a regresar a los jueves y vamos a ver cómo poco a poco se van a ir integrando las demás personas. Así es que gracias por estar aquí. Hoy no pudimos transmitir por Instagram, ahorita estamos de gira y por lo tanto no fue posible conectarnos por Instagram. Pero bueno, avisamos que vamos a estar aquí en Facebook y pues si tú estás de acuerdo vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Cinco, cinco, así es, cinco bloqueadores de tu felicidad. En algún momento dado tú te has puesto a pensar cuando tú no te sientes bien, cuando no te sientes en un estado de paz interna, en un estado de satisfacción, en un estado de gozo, en un estado de felicidad. ¿Te has preguntado por qué es? ¿Será que todos los factores externos se confabulan para hacernos sentir mal, para hacernos que estemos tristes, para hacernos que no estemos gozando de la vida, para hacernos que todo lo estemos viendo negativamente? ¿O internamente estará pasando algo que no nos permite ser felices? Yo creo que vale la pena recapacitar acerca de esto. Y mira, rápidamente una reflexión. Yo el día de ayer estaba dando una entrevista en una estación de radio y yo decía, a ver, la felicidad, la felicidad se ha puesto de moda, el concepto de felicidad se ha puesto de moda a raíz de que la psicología positiva empezó a hablar de toda esta parte de la felicidad como parte también de todo eso que tenemos internamente las personas. Pero también es cierto que muchos teóricos de la felicidad, y yo lo he leído en muchos libros, derivado de que ha caído en esa moda la felicidad. Entonces lo que están haciendo es de que, para no devaluar más según ellos el concepto de felicidad, lo que están haciendo es de que en lugar de llamarle felicidad, le están llamado bienestar. Y yo decía ayer en la entrevista de radio, no, es que eso no es posible. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa parte. Felicidad es felicidad. Ahora, el bienestar es una parte que forma parte, sí, de la felicidad, pero el gozo también, la plenitud también. Y por lo tanto, conforme se van conjuntando todos estos aspectos, llega un momento en que formamos dentro de nosotros ese estado de felicidad. Entonces, vale la pena que reflexionemos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar precisamente por qué no somos felices, por qué hay partes de nuestra vida que no sean felices. Aclaro y lo aclaro desde un principio. Si tú en este momento estás pasando por una situación de tristeza, por alguna situación en particular, la pérdida de un ser querido, alguna situación de enfermedad con alguien de tu familia o contigo mismo, que yo espero que no, pero algo que te esté doliendo mucho en este momento, por supuesto que ahorita tú la felicidad la vas a dejar a un lado. Y tal vez tú digas, bueno, a ver, es que de esto de lo que estás hablando, Álvaro, hoy no me interesa. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrado o concentrada en la enfermedad de mi familiar o estoy concentrado en esta parte en donde acabo de perder a un ser querido o estoy concentrado en donde tal vez ahora con lo que acaba de pasar en Acapulco yo tenía familiares allá y no los encuentro. Ok, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, la semana pasada hablábamos de los gises que tiene la vida, todos aquellos giros imprevistos, sorpresas, escenarios y secretos que se llegan a formar dentro de nuestra vida y que en ese momento, sí, claro, les debemos de poner y de prestar toda nuestra atención. Pero va a llegar un momento en el que regresamos a nuestro estado y ese estado, ¿cuál es? Ahí es en donde vale la pena reflexionar que sí, en este momento tal vez estás viviendo un duelo, tal vez en este momento estás viviendo un dolor en donde dices, oye, Álvaro, a mí no me hables ahora de felicidad por lo que estoy pasando, me acaban de dar un diagnóstico, me siento mal, me acabo de enterar o mi hijo, mi hija. Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo importante, yo te pido que te quedes. ¿Y por qué te pido que te quedes? Porque lo importante es de que tú determines y tú sepas y seas consciente que este estado que estás viviendo ahorita, tal vez en forma de dolor, de pena, de pesar, va a llegar un momento en el que va a pasar. Y a partir de ese momento, ¿cuál es tu estado natural? Eso es lo importante que yo quiero que veamos. Y si no regresas a ese estado natural, entonces indagar dentro de ti, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De por qué no regresas a ese estado natural de paz? Ese estado natural de bienestar, de estar bien. Ese estado natural de tranquilidad, de relax. Ese estado de contento, de gozo, de bienestar. ¿Por qué no regreso yo a ese estado? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí? Para que no pueda yo regresar a ese estado. A ese estado que seguramente lo has vivido en muchas ocasiones durante tu vida. Yo de eso estoy completamente seguro. Pero que tal vez no has sido consciente. ¿Por qué? Porque lo damos por hecho y creemos que es algo normal. ¿Y cómo se llama ese estado? La felicidad. Tu felicidad. Pero también es cierto que tenemos bloqueadores de nuestra felicidad. Y estos bloqueadores los hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida. Tal vez aprendidos de otras personas. Los hemos captado para nosotros. Los hemos hecho nuestros. Y nos hemos estacionado ahí. Y ahora cada vez que viene un momento de felicidad o que sentimos algo. Inmediatamente metemos ese obstáculo. Metemos ese bloqueador. ¿Para qué? Para que la felicidad simple y sencillamente no se nos note. La felicidad simple y sencillamente no digamos que somos felices. Yo recuerdo a una persona que me decía después de un curso. Es que a mí me da pena en mi familia decirles que yo soy feliz. Y yo le decía, a ver, espérame. ¿Y por qué te da pena decir que eres feliz? Oye, pues qué bueno que eres feliz y qué bueno que en un momento dado además lo puedas decir. No, es que me da pena. ¿Por qué? Porque en mi familia son re negativos. Así me decía esta persona. Y bueno, pues también es cierto de que en muchas ocasiones estamos rodeados de personas que en efecto pues tienen una forma de pensar, tienen un estado en el cual tal vez han ido poniendo bloqueador, tras bloqueador, tras bloqueador, tras bloqueador. Que hoy por hoy ya no saben ni siquiera en dónde está su felicidad. Y tal vez son las personas que dicen, es que estoy en búsqueda de mi felicidad. Oye, tantos bloqueadores le has puesto a tu felicidad. O sea, que pues a ver, ahora encuéntrala dónde está, imagínate, ¿no? Entonces yo espero que no sea tu caso. Pero pues sí, sí llega a suceder. Y en un momento dado, ese es el tema del día de hoy. Va enfocado a eso, a que nos demos cuenta si estos cinco bloqueadores de la felicidad, alguno de ellos o los cinco o cuatro o tres, dos o uno nada más, está en ti. Y en todo caso, ¿qué es lo que tendrías que hacer para hacerlo a un lado, desbloquear esa parte dentro de ti y entonces empezar a gozar de la felicidad? Pero también es cierto que a lo mejor de estos cinco tú digas, oye, ¿qué crees que me di cuenta de una cosa, Álvaro? Que de estos cinco que acabas de decir, pues no, yo no tengo ninguno, pero me di cuenta con lo que estamos comentando ahorita, que tal vez yo he generado, he creado, he construido otros bloqueadores de felicidad. Y entonces tú determinarás cuáles son tus bloqueadores. Por eso yo siempre digo, la felicidad es totalmente subjetiva. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros interpretamos nuestra propia felicidad. Cada uno de nosotros definimos qué es feliz, qué es ser feliz para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, también cada uno de nosotros sabemos, eso espero, sabemos cuáles son los diques, cuáles son los bloques que hemos puesto precisamente para no sentir esa felicidad. Así es que cinco bloqueadores de tu felicidad. A ver, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usas bloqueador? Bueno, primeramente, ¿tú llegas a usar bloqueador? Sí, bloqueador solar. Es más, mira, yo aquí traigo uno. Yo sí llego a utilizar, porque además de donde vivo, necesariamente, yo necesito estar utilizando el bloqueador. Y si te das cuenta, es de 50 o más. Y no me estoy refiriendo a los años, no. Me estoy refiriendo al famoso SPF, el factor de protección solar, que normalmente viene, que se supone que este es de los más altos. Entonces, ¿tú has usado este bloqueador? El bloqueador solar, que normalmente, si tú visitas un lugar donde hace mucho sol y todo esto, aunque ya dicen por ahí también que ya lo debemos de utilizar en todas partes, independientemente de que sea un lugar muy caluroso. Eso no, con mayor razón, en un lugar caluroso. Pero, ¿tú llegas a usar un bloqueador? Ahora, si usas el bloqueador, ¿con qué frecuencia lo usas? ¿Cada cuándo te lo pones? ¿Cada mañana? ¿Cada vez que vas a salir? ¿Una vez a la semana? ¿O nada más cuando vas a la playa? ¿Nada más cuando sabes que vas a ir a un lugar en donde va a ser mucho sol? ¿Y de cuál usas? Y no me refiero a la marca. Este lo traje como un ejemplo. Pero, ¿de cuál bloqueador usas tú? Así como este, que es de 50 o más, del factor de protección solar, que este de 50 o más está enfocado a las pieles blancas. Tú te darás cuenta que yo soy de piel blanca totalmente y por eso tengo que usar el de 50 más. Bueno, este de 50 más va enfocado o está destinado para pieles muy blancas. El que está entre 30 y 50 está destinado para una piel, digamos, intermedia. El que está entre 15 y 20 va para personas con una piel ligeramente morena. Y el que ya es uno de 10, que es el más bajo, ese ya va enfocado totalmente a las personas con piel morena. ¿De cuál es el que usas tú? ¿De cuál es el factor de protección solar que usas tú? Por eso, aquí lo importante, yo te digo de esto y por lo que te estoy hablando, porque tal vez tú en este momento estás diciendo, a ver Álvaro, tú me estás diciendo que vamos a hablar de 5 factores, de 5 bloqueadores de mi felicidad. ¿Qué tiene que ver un bloqueador solar con esto que vamos a entrar al tema? Yo te pido que esperes un momento. Vamos a entrar en más detalle. ¿Por qué era importante hacer esta introducción? ¿Por qué? Porque este es un elemento muy común seguramente para muchos de nosotros. Y por eso hago esta referencia entre 50 o más, 50 más, entre 30 y 50, entre 15 y 20 o nada más de 10. Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque depende también si lo estás usando, cuál es el que usas y con qué frecuencia lo estás usando. ¿Y por qué digo yo esto? Mira, mi teoría, mi teoría, yo no sé si tú estés de acuerdo con esto, es de que así como hay bloqueadores solares, así como este, así como hay bloqueadores solares, ¿qué qué es? También hay bloqueadores emocionales, por supuesto. Y en específico el día de hoy nos vamos a enfocar a los bloqueadores de nuestra felicidad. Porque al hablar de bloqueadores emocionales, pues nos podemos referir a todas las emociones y que tal vez en algunos esté totalmente justificado utilizar un bloqueador con determinada emoción. Pero hoy específicamente nos vamos a enfocar al bloqueador de nuestra felicidad. Por eso era importante entrar con esta introducción para hacer el símil entre un bloqueador solar, y tú vas a ver más adelante por qué, con un bloqueador emocional. Y mira, y así como los bloqueadores solares son cremas que pueden venir en forma líquida normalmente, que impiden la penetración directa de los rayos solares, y nos lo ponemos en la cara, nos lo ponemos en los brazos, en las piernas, en fin, toda aquella piel que en un momento dado está más expuesta a los rayos solares. Entonces, así como estos bloqueadores con las cremas impiden la penetración de los rayos solares a través de nuestra piel, los bloqueadores emocionales, fíjate bien, pero específicamente los bloqueadores de la felicidad son todas aquellas conductas, hábitos y actitudes que impiden, fíjate bien lo que te voy a decir, son todas aquellas conductas, hábitos y actitudes que impiden el aprovechamiento y absorción directa de los rayos de nuestra dicha, de nuestra alegría, de nuestro contento, de nuestra satisfacción, de nuestro bienestar, de nuestro júbilo, de nuestro goce, de nuestra prosperidad, digamos, de la vida. En una palabra, todo esto que acabamos de decir, que impiden que entren y que salgan al mismo tiempo los rayos de nuestra felicidad. Y esto que estamos manejando en este momento es importantísimo porque es una forma en la que nos podemos dar cuenta que si bien en un momento dado tenemos todo el derecho para ponernos bloqueadores, ponernos protectores que eviten que el sol o los rayos solares nos vayan a hacer daño, pero yo te preguntaría, ¿valdrá la pena que nos pongamos bloqueadores emocionales para evitar mostrar lo que estamos sintiendo por dentro? Yo en muchas ocasiones te he dicho la famosa frase entre parejas, ¿cómo estás? Bien. Oye, es un bloqueador el que tú tienes, ¿estás feliz? Dilo. ¿No estás feliz? Dilo también. Bien. Pero no digas nada. No digas nada más bien. ¿Qué te pasa? Nada. Y ese es un bloqueador que tenemos. Pero vamos a hablar de otros cinco que considero que son importantes. Y por lo tanto yo te digo que el bloqueador no sea tu delator. Y te lo acabo de decir que tienes nada. Que el bloqueador no te delate. Y por supuesto estamos hablando de bloqueadores emocionales. Que el bloqueador emocional no te delate. Que el bloqueador emocional no te maquille en donde tú simple y sencillo estás bien, bien, aparentemente poniendo una cara de felicidad, pero por dentro estás que te lleva la fregada. Que el bloqueador emocional no te haga fingir. Ay, no, yo he estado bien, bien, bien. Yo, yo, bien todo. Y te volteas y dices, hijo de eso, chingueve. ¿Sí? Que el bloqueador emocional no sea un aparador. Es decir, tú no te conviertas en un aparador a través de tu bloqueador emocional en donde nada más enseñas lo bonito. Un aparador, por ejemplo, es Facebook. Las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué mostramos en las redes sociales? Pues mostramos lo mejor de nosotros. En las redes sociales no vamos a poner lo triste, no vamos a poner lo malo de nuestra vida. Hay personas que lo digan así, pero en su gran mayoría lo que ponemos son nuestros momentos felices, nuestros goces, nuestros viajes, nuestra convivencia con la familia, con los amigos, cómo la estamos gozando, en dónde estamos, y hasta buscamos la toma perfecta. En fin, todo. Somos un aparador. Que nuestros bloqueadores emocionales no cubran nuestro dolor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dolor, se vale expresarlo. Y lo puedes expresar de viva voz a una persona, o lo puedes expresar escribiendo, lo puedes expresar pensándolo y orando, y lo puedes, en fin, de muchas maneras. En terapia. En donde vayas tú con un profesional de la salud psicológica, un psicólogo, un psiquiatra tal vez, y entonces que ahí saques todo ese dolor que tienes internamente. Y por lo tanto, mira, desde mi perspectiva, y es lo que yo te propongo el día de hoy, desde mi perspectiva, hay cinco bloqueadores de tu felicidad. Cinco bloqueadores, que por supuesto puede haber más, que se desprenden principalmente de qué crees. Se desprenden, a ver si lo alcanzas a ver, sí, ahí se ve. Se desprenden de tu miedo. Y yo te voy a pedir que hagas un acróstico con esta palabra. Con la palabra miedo. Porque estos cinco bloqueadores emocionales que vamos a ver el día de hoy, tienen que ver con tu miedo. Entonces, yo te pido que hagas este acróstico, que lo tengas ahí, porque vamos a ir viendo cada uno, y qué es lo que significa cada una de estas iniciales. Estos bloqueadores que yo te estoy hablando, estos cinco bloqueadores de los que vamos a platicar el día de hoy, se desprenden de tu miedo. De tu miedo a ser feliz, de tu miedo a mostrar tu felicidad, de tu miedo a que las demás personas vean que eres una persona feliz. Y vamos a ver de qué se trata en estos. ¿Cuáles son estos cinco bloqueadores de la felicidad? La primera, y empezamos en tu acróstico de miedo, empezamos con la letra M. ¿Cuál es el primer bloqueador? Miedo al fracaso ridículo y a la vergüenza. Este es el primer bloqueador. Miedo, la M, miedo al fracaso, al ridículo y a la vergüenza. Ahorita te los voy a enumerar los cinco, si tú me lo permites, pero posteriormente vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entonces, si tú ya tienes tu acróstico, para que lo vayas anotando ahí, la M significa miedo al fracaso, al ridículo y a la vergüenza. La I, la I significa indecisión, miedo a tomar decisiones. Y mejor te estacionas en la indecisión. La E, el qué dirán. Eso ya ni, ¿para qué te digo más? Ahorita lo vamos a analizar, pero ahorita ¿para qué te digo más? Si seguramente tú lo has llegado a practicar, yo lo he llegado a practicar, lo reconozco también. Bien, ok, seguimos. La D, desánimo para pagar el precio. Te lo repito, la D, desánimo para pagar el precio. Es decir, no quieres pagar el precio de ser feliz. Y por último, la O, el obsequio, obsequio fugaz. Y vamos a ver un poco más adelante qué significa cada uno ya en detalle, cada uno de estos aspectos. Te lo repito rápidamente. La M, dentro del acróstico miedo, la M es miedo al fracaso, al ridículo y a la vergüenza. La I, indecisión, miedo a tomar decisiones. La E, miedo al qué dirán. La D, miedo y desánimo por pagar el precio. Y por último, la O, miedo por el obsequio fugaz. Y vamos a ver de qué se trata cada uno. Por eso yo te vuelvo a repetir, mira, que tu bloqueador emocional no sea tu delator, no sea tu maquillador, no sea tu fingidor, no sea tu aparador, que no sea tu dolor tampoco. Es importante que tú sepas esto. Vamos a empezar con el miedo. De cada uno te voy a decir de qué se trata. Pero además, te voy a decir de qué está compuesto. Así como este, aquí en la parte, los bloqueadores solares, en la parte de atrás, tienen de qué está compuesto cada bloqueador, cuáles son todas las sustancias químicas, en este caso, que componen este bloqueador del cual estamos hablando, el bloqueador solar. Bueno, pues los bloqueadores emocionales también están compuestos de algo. ¿De qué es de lo que están compuestos? Los vamos a ver. Entonces, el primero, miedo. ¿De qué está compuesto? Ya te lo dije, está compuesto de fracaso, ridículo y vergüenza. Esas tres sustancias, cada uno de nosotros las tenemos dentro de nosotros. Y hay ocasiones que sacamos esa sustancia del fracaso. Hay ocasiones que sacamos la sustancia del ridículo y otras ocasiones sacamos la sustancia de la vergüenza. A este bloqueador yo le llamo el bloqueador del acobardamiento. Para que lo anotes ahí, bloqueador del acobardamiento. Es decir, nos acobardamos con el fracaso, con el ridículo y con la vergüenza. Por lo tanto, entonces ya te lo dije, este bloqueador que es el miedo al que yo le llamo bloqueador del acobardamiento, está compuesto por el fracaso, por el ridículo y por la vergüenza. Empecemos por el fracaso. El fracaso. ¿Qué es el fracaso? Yo digo que el fracaso es la anticipación catastrófica de fallar. Es decir, nos estamos santificando catastróficamente a que vamos a fallar. Entonces, tengo miedo al fracaso y por lo tanto no intento, me quedo ahí. Ese es un inhibidor, es un bloqueador, es un bloqueador de tu felicidad porque no te estás atreviendo por miedo al fracaso. Es decir, tú estás jugándole al futuro, estás leyendo la bola transparente y estás determinando cuál va a ser tu futuro y tu futuro es fracasar. Por lo tanto, te detienes. Entonces, yo digo que el fracaso es la anticipación catastrófica de que vamos a fallar. Ni siquiera porque dice ok, me adelanto, pero me adelanto determinando que me van a salir bien las cosas. No. Anticipadamente estamos diciendo que vamos a fracasar y cuando cada uno de nosotros decidimos que vamos a fracasar, ¿cuál crees que sea el resultado? Ya lo tienes, fracasamos. Así de sencillo. Igualmente, el fracaso es el resultado que además uno no se puede permitir en la vida. Y ese es un aprendizaje que obtuvimos desde muy pequeños. Al menos yo en lo personal, yo recuerdo que mi mamá me lo decía, tú no te puedes permitir, no te puedes permitir fracasar en la vida. Entonces, fíjate qué carga llegamos a tener en donde tú no te puedes permitir fracasar en la vida. No somos seres perfectos, somos seres que cometemos errores, somos seres que surgen muchas circunstancias, muchos gises a nuestro alrededor y que por lo tanto tal vez lo que yo estoy decidiendo que quiero lograr tal vez no lo logre porque por todas esas circunstancias que se me están presentando, pero como yo aprendí eso desde pequeño entonces yo lo voy a traer y entonces como me lo dijo mi mamá pues es un decreto que yo ya tengo y entonces yo no me puedo permitir el fracasar, yo no me puedo permitir el fallar, yo no me puedo permitir el cometer un error, yo no sé si a ti te haya pasado y el fracaso al final de cuentas es una autocrítica excesiva y además de todo por si esta fuera poco perfeccionista y yo te decía ahorita no somos perfectos ni tú ni yo ni nadie no somos perfectos pero eso si es una autocrítica y además en exceso excesiva de perfeccionismo porque porque tienen que salir las cosas exactamente como yo quiero y yo quiero que sean perfectas pero que crees que ya que las terminamos nos damos cuenta y decimos no y entonces porque porque no salió perfecto y entonces ahí va y trato de hacerlo nuevamente entremos al ridículo otro de los componentes del miedo acuérdate que dijimos de este primer bloqueador emocional que es el miedo está compuesto por tres sustancias ¿cuáles son esas sustancias? son el fracaso el ridículo y la vergüenza ya vimos el fracaso vamos a la segunda sustancia que es el ridículo ridículo el ridículo es la inseguridad en nuestras propias capacidades como desde pequeños nos enseñaron a que nos deberíamos de fijar en todos los errores que cometemos dejamos a un lado nuestras capacidades porque no nos enseñaron a que nos fijáramos en las capacidades que tenemos cada uno nunca nos dijeron al menos a mí a mí nunca me dijeron oye qué bueno eres en tal cosa oye eres excelente en tal nunca me lo dijeron es más era un deber sacar 10 en la escuela era un deber estar en el cuadro de horror perdón de honor era un deber el sacar buenas calificaciones era un deber pasar con buenas calificaciones no reprobar no se trataba de pansar no se trataba de pasar y de pasar así ya muy tirado el asunto con un 8 entonces el miedo al ridículo es la inseguridad de nuestras propias capacidades que obviamente somos inseguros porque nadie nos enseñó a valorar a darnos cuenta y a valorar nuestras propias capacidades nuestros propios talentos nuestras propias habilidades nuestras propias competencias y tal vez por eso cuando llegamos a hacer ejercicios de a ver anota en una hoja todo lo malo que hay de ti empezamos a escribir y hasta le volteamos a la hoja y hasta se nos acaba y pedimos otra hoja prestada pero cuando decimos anota todas tus capacidades anotamos dos y nos quedamos pensando cual 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 y luego nos arrepentimos no es a no es a no por qué porque no estamos acostumbrados a eso y todo esto pues porque al final de cuentas nos llevaría al ridículo igualmente el ridículo es el miedo a ser expuesto y o criticado entonces yo tengo miedo al ridículo para qué para no ser expuesto tengo miedo al ridículo para no ser criticado por las personas yo recuerdo muy bien que a raíz de la pandemia si me conoces muy bien tú sabes que antes yo tenía poca poca intervención aquí a través de las redes prácticamente todo lo que yo hacía era presencial en cursos en talleres en conferencias todo era presencial así se usaba para mí era lo mejor pero a raíz de la pandemia tuvimos que entrar a este aspecto de las redes sociales y bueno yo al principio créemelo que tuve este miedo y yo tenía mi bloqueador emocional del ridículo porque yo decía a ver espérame tengo miedo a que me critiquen porque además cómo le voy a hablar a una cámara si yo estoy acostumbrado a hablar a auditorios estoy acostumbrado a ver a la gente que está enfrente de mí estoy acostumbrado a ver las caras de las personas de acuerdo a lo que yo estoy hablando y con base en eso ir yo ya traigo un esquema de lo que voy a hablar pero con base en eso ir reaccionando a como me está reaccionando el público ahora cómo le voy a hablar a una cámara voy a hacer el ridículo porque porque va a ser como si estuviera hablando yo solo y yo no sé si en un momento dado las personas que me están viendo pues qué estén pasando qué estén haciendo ellos porque porque no los estoy viendo claro si esto lo hiciéramos por zoom bueno entonces si tendría yo aquí el cuadrito con las imágenes de todos ustedes y estaría más o menos viendo pero también me he encontrado en zoom porque lo he hecho hay mucha gente que bloquea la cámara fíjate bloquea la cámara para no verse y yo no sé si la bloqueen para qué ganan porque no quiero que me vean porque no quiero que se den cuenta que estoy acostado porque no quiero que me vean despeinado porque ando de aquí para allá y pues hay como que te oigo y entonces la bloquean la cámara y bloquean el sonido también o sea nada más están ahí aparentemente escuchando pero bueno yo sí llegué a tener ese miedo obviamente me tuve que deshacer de él desempolvarme y empezar a hacerlo ¿por qué? porque pues llegó un momento en que decíamos esto quién sabe cuánto va a durar y prácticamente todos sabemos que duró dos años lo de la pandemia empezamos a salir y bueno pues ahora las redes ya se quedó como un elemento muy útil para que nos podamos conectar independientemente que en forma presencial también nos podamos ver y el miedo al ridículo yo digo yo digo que es un depredador de la acción ¿por qué? porque no me animo a tomar acción por miedo al ridículo y entonces mejor me detengo me inmovilizo me quedo como estatua de sal y entonces como en los encantados ¿te acuerdas a lo que jugábamos? yo era de esa época como en los encantados y ahí nos quedábamos ¿por qué? porque el miedo al ridículo entonces ¿qué tal si yo doy otro paso y eso provoca que los demás me critiquen o se burlen de mí y entonces yo me voy a sentir ridiculizado pues no, mejor me quedo aquí como estatua de sal y no me muevo por eso yo digo que el ridículo el miedo al ridículo es un depredador de la acción es decir no permite que nos movamos de hecho elimina la acción totalmente y nos hace quedar totalmente inmóviles entonces eso para mí es el ridículo vamos al tercer elemento o a la tercera sustancia que tiene este bloqueador que es el bloqueador del acobardamiento la vergüenza tú sabes que dijimos que este bloqueador del acobardamiento el miedo está compuesto por tres sustancias el fracaso el ridículo y la vergüenza ya vimos los dos primeros vamos a la vergüenza ¿qué es la vergüenza? es el deseo desde mi punto de vista el deseo de huir esconderse y o desaparecer es el deseo de huir esconderse y por lo tanto desaparecer ¿por qué? por la vergüenza que tengo si tú algún día has tenido vergüenza de algo ¿a poco no te escondes? y si tienes vergüenza con una persona no la evitas y si ves que viene como que te atraviesas la calle de aquel lado y como que no oí o agarras el teléfono y aunque no vengas hablando haces como que vienes pajareando y vienes hablando o sea ¿por qué? precisamente por ese deseo de huir de escapar de esconderte de desaparecer la vergüenza también es una conducta desde mi punto de vista autodestructiva ¿por qué? porque en un momento dado pues cometemos errores tenemos fallas y se vale darnos cuenta se vale pedir perdón a la persona con la que hayamos fallado y pues decirlo pues sí con pena y con vergüenza y todo y sabes que perdóname no me fijé o no supe ni lo que decía estaba yo enojado o estaba herido lo que tú quieras ¿no? pero se vale hacerlo en lugar de esconder de huirse o de tratar de desaparecer entonces también para mí la vergüenza es esa conducta autodestructiva ¿por qué? porque eso nos empieza a aislar de las demás personas sobre todo de aquellas con las que tenemos vergüenza por algo por algo que sucedió en los cuales nosotros sabemos que hay una culpa y por lo tanto pues mejor me escondo y la vergüenza mira la vergüenza no es lo mismo que timidez desde mi punto de vista ¿por qué? porque la vergüenza son las acciones y comportamientos que observan los demás entonces es esa vergüenza que tengo yo hacia las demás personas y por lo tanto los demás también lo observan de mí en cambio la timidez es la forma en que nos vemos cada uno y entonces pues yo me me siento tímido y eso hace que no hable hace que me aísle hace que no coopere hace que no me doy cuenta hace que ¿sí? entonces no es lo mismo la vergüenza que la timidez digamos que la vergüenza es un grado todavía más alto que la timidez la timidez está más invocado hacia lo interno hacia no expresar opiniones no expresar emociones simplemente quedarme con lo que yo tengo sí escuchar lo que está diciendo todo el mundo pero no intervenir y en cambio la vergüenza es cuando estoy sintiendo culpa de algo y esa culpa me hace que mejor trate yo de voltear de esquivar de desaparecerme de huir de esconderme sí quedó clara esta parte y entonces estas son las tres sustancias que forman esta primer M del miedo acuérdate que dijimos que todos estos bloqueadores que tenemos están basados en el miedo personal en el miedo de cada uno y la M es el miedo miedo que al fracaso al ridículo y a la vergüenza y así como como estos este 50 o más que decíamos es el factor de protección solar que te dije de este bloqueador y que es el que nos ponemos en la cara y que en un momento dado decimos ah pues está haciendo mucho sol ah me lo empiezo a poner y me lo pongo por todos lados ahí está ya el bloqueador ok y entonces yo digo estoy en un lugar de mucho calor ah pues me pongo de 50 o más o soy de piel muy blanca me pongo de 50 o más entonces el factor de protección solar es importante para efectos climáticos sin embargo hay un factor también de desprotección emocional ¿a qué me refiero? así como el protección así como el bloqueador solar nos protege el bloqueador emocional nos desprotege el bloqueador solar nos protege ya lo dijimos de los rayos del sol el bloqueador emocional nos desprotege de todos esos rayos de felicidad de gozo de bienestar de plenitud todo lo que dijimos hace un rato y entonces también tiene una proporción ¿por qué? porque el factor de desprotección emocional que tiene el miedo es decir esta primera M que estamos viendo es igual a 90 es decir nada más nada más este que tiene que ver con el sol este es de 50 y es lo máximo que llega a tener y ahí si tú lo ves ahí están ahí están los 50 ok cuando nosotros tenemos este bloqueador que es el bloqueador del acobardamiento este bloqueador nos desprotege en un 90% es decir nada más estamos protegidos un 10% ¿qué crees que pueda pasar contigo? es tan fuerte este bloqueador que nos desprotege emocionalmente hablando en un 90% es decir estamos expuestos en un 90% estamos limitando nuestra felicidad en un 90% haz de cuenta que viene una racha de felicidad hacia ti haz de cuenta que surge dentro de ti una racha de felicidad pero tú nada más aprovechas el 10% de esa felicidad porque el otro 90% lo tienes ocupado con tres sustancias el miedo al fracaso el miedo al ridículo y el miedo a la vergüenza ¿tienes tú este bloqueador emocional? ¿el bloqueador del acobardamiento? porque si es así yo te digo que el bloqueador del acobardamiento no sea tu delator tu maquillador tu fingidor tu aparador y tampoco tampoco tu dolor vamos a entrar al siguiente bloqueador que tiene que ver con la I de miedo la I dijimos que la I significa indecisión a este bloqueador yo le voy a este bloqueador emocional yo le voy a poner o ya le puse el bloqueador de la vacilación porque no tomamos decisiones es el bloqueador de la indecisión es el bloqueador que nos hace vacilar respecto a qué debemos de hacer con nuestra vida y también tiene su compuesto así como este solar tiene sus compuestos y aquí dice de que está formado el bloqueador de la vacilación es decir el bloqueador de la indecisión que es la I dentro de este acróstico bueno el bloqueador de la indecisión está compuesto por cuatro sustancias ¿cuáles son esas sustancias? por la duda la incertidumbre el titubeo y la inseguridad te lo repito el bloqueador de la indecisión es decir el bloqueador de la vacilación está compuesto por cuatro sustancias estas cuatro sustancias son la duda la incertidumbre el titubeo y la inseguridad así es decir si tú en un momento dado tienes este bloqueador o te pones este bloqueador emocional tú al ponerte este bloqueador estás sembrando dentro de ti duda incertidumbre titubeo y por lo tanto inseguridad te estás llenando de todas estas sustancias la indecisión ¿qué es la indecisión? yo digo que la indecisión es en donde el indeciso odia odia tomar decisiones mejor que las tomen otros pero yo no que sea otro el que la tome el indeciso siempre busca el apoyo el auxilio y el sostén en los otros precisamente como no quiere tomar decisiones entonces siempre busca el apoyo el cobijo de otras personas y todo esto por su inseguridad por su baja autoestima y además sobre todo por su falta de motivación el indeciso su nivel de motivación es muy pequeño el indeciso goza y se deleita en su zona de confort porque ahí está bien y en un momento dado que sean otros los que tomen las decisiones que sean otros los que hagan que sean otros los que determinen que hacer pero yo yo no voy a hacer nada entonces yo aquí estoy bien estoy tranquilo en mi zona de confort en donde yo sé que no me va a pasar absolutamente nada entonces el indeciso goza y se deleita en su zona de confort que a la larga le hace todavía dudar y desconfiar por su inseguridad para tomar decisiones es decir entre más tiempo se mantenga en su zona de confort la duda la incertidumbre el titubeo y la inseguridad que ya te los pusiste con este bloqueador que dijimos ahorita emocional cada vez van a ser mayores ¿por qué? porque no te acostumbras a tomar decisiones siempre dejas las decisiones en las manos de otros ¿cuál es el factor de protección emocional que tiene este bloqueador de vacilación es decir el de la indecisión nada más te protege también en un 10% pero el factor de desprotección emocional también es de un 90% y es de un 90% porque como siempre estás pidiendo que sean otros los que tomen decisiones entonces va a llegar un momento en que ese 90% se puede convertir en un 100% porque va a llegar un momento en donde tú ya no vas a querer tomar absolutamente ninguna decisión que sean otros los que siempre han tomado decisiones y que cuando en un momento dado no te quede otra y tú tengas que tomar la decisión vas a estar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿a quién le hablo para que me diga? ¿a quién le hablo para que me dé un consejo? ¿a quién le hablo para que tome la decisión en lugar mío? y entonces tu factor de desprotección emocional es decir te estás abriendo totalmente y estás dejando que tu emoción simple y sencillamente quede deshecha es de un 90% como mínimo pero de ahí si tú sigues en tu zona de confort puede llegar a crecer no en 50% o más como estaba aquí ni en 90% como te dije en un principio puede llegar a estar hasta en un 100% ¿por qué? porque eres totalmente frágil para tomar decisiones ¿de casualidad te hace click esto? por eso si te hace click yo te digo que el bloqueador de la vacilación no sea tu delator tu maquillador tu fingidor tu aparador ni mucho menos tu dolor vamos al tercer al tercer bloqueador estamos hablando dentro del miedo dijimos que todos estos bloqueadores se desprenden de nuestro miedo vamos a ver ahora la E ¿qué significa la E? significa el que dirán ¿te suena? a este bloqueador yo le puse el bloqueador fíjate bien el bloqueador es más te lo voy a decir en voz bajita para que me pongas más atención déjame tomar primero un poco al bloqueador del que dirán que tiene que ver con esta E de miedo yo le puse el bloqueador del velador te lo repito el bloqueador del velador ¿por qué le puse el bloqueador del velador? porque está compuesto por las siguientes sustancias en primer lugar por una hiper vigilancia estamos hablando del que dirán es una hiper vigilancia hacia lo que digan los demás estás atento nada más a ver qué dicen los demás está compuesto por habladurías de la gente yo siempre te he dicho en muchas ocasiones nos cuidamos de los demás pero al final de cuentas la gente de todas maneras habla de ti habla de mí habla de todos entonces también nos cuidamos de las habladurías de los demás un tercer elemento sustancia que tiene este bloqueador son las calumnias en el que dirán vienen incluidas las calumnias en cuantas ocasiones no te han levantado a ti una calumnia entonces pues no espérame yo no dije eso no yo no ah es que yo pensé que tú habías dicho porque tú hasta hiciste una cara así media chueca y yo pensé que esa cara media chueca implica a ver no manches no y otra de las de los compuestos que tiene este bloqueador son las murmuraciones todas aquellas murmuraciones acerca de ti entonces estas cuatro sustancias también que es la hipervigilancia las habladurías las calumnias y las murmuraciones forman parte del bloqueador del velador es decir del que dirán del que dirán en este acróstico en la E el que dirán y en este que dirán que es lo que sucede hay una angustia a ser juzgado negativamente y por lo tanto mejor me pongo mi protector emocional del que dirán del velador de la hipervigilancia de las habladurías de las calumnias y de las murmuraciones y me sigo llenando de bloqueador ¿por qué? porque es una angustia a ser juzgado negativamente entonces mejor me quedo aquí tranquilo mejor no hablo mejor no digo nada mejor no actúo para que la gente la gente no hable de mí igual también el que dirán es un temor al rechazo entonces como yo no quiero que me rechacen yo quiero que me acepten en todos los grupos yo creo yo quiero participar en muchos lados yo quiero estar platicando y conviviendo con otras personas entonces por miedo al rechazo mejor aquí tranquilito aquí calla como normalmente decimos aquí calladito me veo más bonito entonces yo aquí estoy yo escucho a todos yo veo yo me río si es de llorar yo lloro si es de ay pobrecito si es de reír pues me río y si no me sale pues le hago con tal de reírme o sea sí pero al final de cuentas es un temor al rechazo entonces mejor me mantengo tranquilo pero el miedo al que dirán ahí va a estar y entonces yo voy a estar en esa hipervigilancia voy a estar al tanto de las habladurías voy a estar al tanto de las calumnias voy a estar al tanto de las murmuraciones de los demás y estoy hipervigilando para ver y escuchar todo eso que hablan de mí y si tal vez yo veo que por allá están cuchichando dos personas inmediatamente en el que dirán en este miedo del que dirán yo voy a decir están hablando de mí seguramente porque de repente ya vi como que volteó así de reojo y eso quiere decir que se están están hablando de mí que estarán diciendo de mí y entonces ¿qué es lo que está haciendo esto? pues es un temor al rechazo y obviamente también un temor a la opinión ajena y le damos más valor a la opinión ajena que a la opinión propia en lugar de que me valga gorro no al contrario simple y sencillamente yo le doy más valor le doy más peso a lo que otros hablen respecto a mi propia a mi propia opinión y en un momento de algo voy a decir ¿sabes qué? ¿me vale gorro? ¿me vale gorro? ¿no? mejor me mantengo en el miedo del que dirán ¿cuál es el factor de protección emocional que tenemos con este miedo al que dirán? factor de protección ¿qué crees? que al igual que los dos primeros nada más estás protegido en un 10% por mucho que tú te hayas puesto este bloqueador nada más vas a estar cubierto un 10% y tu factor de desprotección emocional va a ser de un 90% es decir estás totalmente expuesto ¿por qué? porque te lo vuelvo a repetir de todas maneras van a hablar de ti bien o mal de todas maneras van a hablar de ti hay muchas personas que dicen que hablen de mí aunque sea mal pero el chiste es que hablen el chiste es de que siempre esté su conversación eso quiere decir que me tienen presente eso quiere decir que soy importante para ellos porque están hablando de mí ¿tú estás de acuerdo con esa parte? vale la pena reflexionar creo esta parte bueno si te hizo click este bloqueador el bloqueador del velador es decir el bloqueador del que dirán respecto a nuestro acróstico de miedo en el caso de la E que el bloqueador del velador no sea tu delator no sea tu maquillador no sea tu fingidor no sea tu aparador que no sea tu dolor ábrete protégete más y protégete diciendo protégete haciendo protégete actuando ten valentía para enfrentar la situación vamos al siguiente bloqueador que en nuestro acróstico es la D de miedo y esta D ¿qué significa? es el desánimo por pagar el precio desánimo por pagar el precio es decir no quieres pagar el precio de ser feliz porque aunque no lo creas el ser feliz también se paga un precio ¿cuál? tú debes de saber ¿estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio de ser feliz? mira a este bloqueador al bloqueador del desánimo por pagar el precio yo le puse el bloqueador moroso no quiere pagar el precio y se atrasa y por lo tanto es un moroso de su felicidad tú eres una morosa de tu felicidad eres un moroso de tu felicidad ¿bebes ya tanto de tu felicidad que ya eres un moroso una morosa porque no te has permitido pagar el precio por tu propia felicidad? y a lo mejor pagar el precio es tomar alguna decisión ¿de qué está compuesto el bloqueador moroso o el del desánimo por pagar por pagar el precio? está compuesto también por tres en este caso por tres sustancias está compuesto por la insolvencia no tienes para pagar como no has generado tu propia felicidad pues ¿con qué vas a pagar? eres insolvente de felicidad tienes un déficit de felicidad si a ti te hicieran un examen de sacarte la sangre y aquí se midiera la felicidad que tenemos saldrías deficitaria y te diría el doctor está muy baja en sus niveles de felicidad pues ¿qué es lo que ha pasado? esto indica que usted tiene una enfermedad llamada morosidad morosidad doctor sí ¿por qué? porque no quiere pagar el precio de su propia felicidad y la tercera sustancia de la que está compuesto es la holgazanería ¿por qué? ¿por qué? ay ¿para qué pago? ahorita no después mañana hoy no ya voy a descansar no importa que haya sido un día de viaje y no importa que haya sido que ya estoy bien cansado y no importa ya mañana veremos ya mañana hacer otro día y amanecer con un mejor ánimo no por eso es el desánimo de pagar el precio entonces hay una holgazanería para pagar eso entonces este bloqueador del desánimo por pagar el precio o bloqueador del moroso está compuesto por estas tres sustancias insolvencia déficit y holgazanería ¿qué es no pagar el precio? si otro lo puede pagar que lo pague si otro lo puede hacer que lo haga yo porque lo voy a hacer si otro lo puede decir que lo diga yo calladito me veo más bonito y aquí estoy considera el esfuerzo como un valor en desuso y prácticamente en extinción es decir esa cultura del esfuerzo que a muchos nos establecieron desde pequeños en donde tú debes de ganar el dinero con el sudor de tu frente y te debes de esforzar más y debes de tener mejores calificaciones y debes de echarle ganas dicen por ahí que yo no estoy de acuerdo con eso pero echarle ganas o sea esa cultura del esfuerzo ya para quien utiliza este bloqueador este bloqueador que es el bloqueador moroso o del desánimo para pagar el precio se echa tanto tanto bloqueador y en todos lados si que llega un momento en donde ¿para qué me esfuerzo? si además el esfuerzo mira hoy yo tengo aquí en la mano tengo todas las respuestas que yo quisiera de mi vida yo con un clic ya tengo todas las respuestas ¿para qué me muevo? ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué hago? ¿para qué digo? ¿para qué me desgasto? ¿te ha llegado a suceder? entonces consideran al esfuerzo como un valor que está en desuso pero no nada más en desuso sino por el desuso mismo está en extinción y no digamos peligro en peligro de extinción porque no es un peligro al contrario ellos están diciendo entre más y que otros hagan que otros digan y yo aquí tranquilo aquí ni me muevo y de todas maneras me lo van a dar de todas maneras entonces pues mejor aquí me quedo igualmente en este caso son practicantes de la ley del menor esfuerzo practicantes de la ley del menor esfuerzo que no es la ley del mínimo esfuerzo a ver la ley del mínimo esfuerzo implica que algo que yo estoy haciendo veo la forma en donde yo siga haciendo donde yo obtenga el mismo resultado pero con un menor esfuerzo pero yo sigo trabajando yo sigo en acción simplemente estoy buscando la forma en que obtenga el mismo resultado que estoy obteniendo ahorita pero que mi esfuerzo mi energía que uso yo en esto sea menor a la que he venido utilizando no esa es la del mínimo esfuerzo pero aquí de la que estamos hablando es la del menor esfuerzo es decir entre menos me mueva mejor entre menos hable mejor entre menos haga mejor entre menos piense mejor entre menos sea feliz mejor que sean felices otros yo no para qué yo aquí como estoy estoy bien y que si aquí en mi zona de confort pues hay días que estoy medio mal pero pero pues no gasto energía aquí estoy tranquilo es más ni me hables porque para qué estoy gastando energía al hablar contigo entonces mejor me hablo entonces como estás bien como te fue bien que vas a hacer mañana nada a qué equipo le vas ya sabes la ley del menor esfuerzo por eso te hago esta distinción la ley del menor esfuerzo es no hago para que otros hagan la ley del mínimo esfuerzo es cómo hago esto que vengo haciendo ahorita yo tengo el mismo resultado pero con un menor esfuerzo pero lo sigo haciendo no estoy en mi zona de confort igualmente es una sensación de enfrentar los gises de la vida y lograr sus metas sensación de decir hijo no pues es que para qué o sea si de todas maneras me van a llegar giros me van a llegar imprevistos me van a llegar sorpresas voy a estar en escenarios no deseados me van a llegar secretos o sea para qué me muevo mejor aquí estoy bien estoy tranquilo o sea no simplemente no en este caso que es el bloqueador moroso o el desánimo por pagar el mínimo el mínimo o el menor precio para no pagar el precio del esfuerzo cuál es tu factor de protección emocional cuál es tu factor de protección que crees que también es del 10% es decir si tú te has puesto este protector este bloqueador moroso de no pagar el precio de tu felicidad estás protegido nada más en un 10% es decir tu factor de desprotección emocional es del 90% o sea estás muy expuesto a ser infeliz estás en un 90% expuesto y expuesta a ser infeliz será o no un bloqueador en caso de que te haya hecho click entonces que el bloqueador moroso no sea tu delator no sea tu maquillador no sea tu fingidor no sea tu aparador que no sea que no sea tu dolor y por último la O dijimos que todo proviene del miedo cuál es el bloqueador de la O dijimos que es obsequio fugaz y yo le llamo a este bloqueador el bloqueador compulsivo y vas a ver por qué está compuesto también por cuatro sustancias cuáles son esas sustancias por la urgencia ya te estamos hablando del bloqueador compulsivo porque está formado por la sustancia de la urgencia la sustancia de la rapidez la sustancia de la prontitud y la sustancia de la penalidad te las repito está compuesto por cuatro sustancias por la urgencia por la rapidez por la prontitud y por la penalidad qué significa el obsequio feliz el obsequio feliz son las conductas de impulso inmediato conductas compulsivas de inmediatez adictiva es decir es la gratificación inmediata la gratificación instantánea aquella de que se me antojó ahorita tomarme una coca cola entonces se me antojó comerme un postre ahorita y voy y me lo como y entonces de entrada yo tengo una gratificación porque ay qué rico y hay el elixir de la vida y todo lo que tú quieras hay una gratificación inmediata es un obsequio un obsequio pero es fugaz es un obsequio que nos estamos dando pero la sensación positiva de gusto es fugaz entonces son conductas de impulso inmediato son conductas compulsivas por lo tanto de inmediatez pero qué crees que además son adictivas porque llega un momento en donde ya ante cualquier situación inmediatamente voy seguramente tú has visto ese video en donde a los niños en un ejercicio que se hizo en un cuarto en donde están solos están en un escritorio y les dejan un pastelito y les dicen le dice la maestra te dejo este pastelito pero no le vayas a dar una mordida yo si ahorita que yo regrese no le has dado ninguna mordida qué crees te voy a dar dos pastelitos y se va y están grabando el niño y el niño está como que ya no o sea quiere el obsequio fugaz o sea quiere la 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 conducta compulsiva prefiere la gratificación inmediata y hay unos que pues ya agarran y se lo comen y voltean a ver si no viene la maestra y ya y otros se lo aguantan y lo voltean y todo eso o sea muchos no somos capaces de esperarnos y queremos mejor la gratificación inmediata queremos mejor el obsequio fugaz entonces preferimos la gratificación inmediata a la satisfacción duradera entonces la gratificación se puede convertir en una satisfacción y lo inmediato se puede convertir en algo duradero y no en muchas ocasiones preferimos esta conducta compulsiva para hacerlo y esta conducta compulsiva no nada más es de comer puede ser de decir puede ser de reclamar puede ser de quejarnos puede ser de buscar cualquier cosa negativa ante los demás puede ser un chisme normalmente la persona que se cataloga como chismosa así es ya está buscando los chismes para ver y no puede o sea ya es compulsivo ya es adictivo porque por esa sensación que está teniendo y que crees te vengo a contar un chisme pero no le vayas a decir a los demás porque oye ya me has traído como 20 chismes en el día sí pero este no hombre este olvídate los demás este vas a ver que está pero no le vayas a decir que yo te sí y te das cuenta y entonces ya que se lo dijo se siente bien y todo porque ya lo dijo pero se da la media vuelta y ya anda buscando otro chisme para venir y contártelo a ti o a quien le preste su oído porque porque su satisfacción su obsequio fugaz ya se eliminó en el momento en que te lo dijo y por lo tanto necesita seguirse alimentando de esa adrenalina que le está propiciando esa conducta adictiva y esa conducta compulsiva y por lo tanto igualmente este obsequio fugaz este bloqueador compulsivo al que yo les estoy llamando a este bloqueador bloqueador compulsivo prefieren gastar y no invertir o sea prefieren gastar gastar energía gastar palabras gastar todo en lugar de invertir invertir en ti para la felicidad para que tú seas feliz necesitas invertir y necesitas invertir en ti necesitas invertir tiempo invertir esfuerzo invertir muchas cosas para que tú seas feliz ¿estás dispuesto tú a hacerlo? ¿o sigues con esas conductas compulsivas? ¿con esas conductas de gratificación inmediata de obsequio feliz? ¿cuál es el factor de protección que tiene de protección emocional que tiene este bloqueador compulsivo? ¿qué crees? igual que las otras un 10% y el factor de desprotección emocional de un 90% es decir tu felicidad la estás desprotegiendo en un 90% si tú te has puesto este bloqueador compulsivo y si te lo sigues poniendo estás descubierto desprotegido en un 90% si te hizo click este bloqueador compulsivo no permitas que este bloqueador compulsivo sea tu delator tu maquillador tu fingidor tu aparador y mucho menos mucho menos tu dolor ¿qué es lo que tenemos que hacer ante todo esto? necesitamos quitarnos todo este bloqueador que nos pusimos necesitamos quitárnoslo necesitamos en un momento dado empezar empezar a sacar todas las toallitas estas que tenemos ¿para qué? para empezarnos a limpiar de todo este bloqueador que nos fuimos poniendo a lo largo a lo largo de nuestra vida y conforme tú te vas quitando todo este bloqueador te vas a dar cuenta realmente de quién eres vas a ir descubriéndote al irte quitando todas las capas de bloqueador que te fuiste poniendo te vas a ir dando cuenta de realmente quién eres y vas a correr un peligro eso sí te lo advierto ese peligro es de que tal vez te des cuenta de que tú eres una persona feliz y que toda esa felicidad la habías venido cubriendo con todos estos bloqueadores estos bloqueadores estos cinco bloqueadores que mencionamos que fueron y derivados de este acróstico de miedo fueron el miedo al fracaso al ridículo y a la vergüenza el miedo a la indecisión el miedo a el que dirán el miedo al desánimo por pagar el precio de ser feliz y el miedo por ser y buscar siempre un obsequio fugaz seguramente tú has oído hablar del Buda de oro el Buda de oro es una un Buda que existe allá por el lejano oriente y es un Buda que encontraron y que primeramente cuando lo vieron era un Buda pero estaba lleno de tierra y un día lo encontraron no recuerdo si fue en Tailandia fue por allá en aquella parte en donde vieron que era un Buda pero lleno de tierra y así lo adoraron durante mucho tiempo y era un Buda una figura grandota enorme que estaba ahí y un día en una ocasión uno de los monjes estaba enfrente a ese Buda a esa obra grandísima porque además es un Buda muy grande una estatua muy alta y lo estaba viendo pero de repente vio como que había un rayo como que algo se iluminaba pero que venía de dentro y dijo que fue que fue que fue se acercó y conforme se iba acercando más se dio cuenta que en efecto como que había una luz que salía del interior de toda esa tierra y entonces fue y empezó a rascar y a rascar y a rascar y conforme iba más rascando e iba tirando más tierra más amplio se iba haciendo esa luz ese rayo que salía de ahí entonces se empezó a llamar a otros de los monjes los demás se dieron cuenta y entre todos empezaron a quitar la tierra y se dieron cuenta que adentro había un Buda de oro pero nadie se había dado cuenta porque porque estaba lleno de capas de arena acaso no será que nosotros las personas nos hemos llenado de capas de bloqueadores en los cuales hoy solamente vimos cinco pero tú puedes agregarle todos los que se te hayan venido a la mente el día de hoy yo ya llegué yo ya agregué muchos más y a lo largo de toda nuestra vida nos hemos estado poniendo bloqueador tras bloqueador tras bloqueador tras bloqueador tras bloqueador y no sé cuántas capas de bloqueador ya tenemos nosotros que ya nos olvidamos que somos personas felices pero no necesitamos que nadie externo venga a rascarnos para darse cuenta o darnos cuenta que surge esa luz de este interior de nosotros mismos y que se den cuenta que somos personas felices y que esa felicidad se irradia esa felicidad brilla esa felicidad se ve hacia los demás se muestra a los demás y que todos esos miedos que hemos tenido hasta el momento son miedos tal vez naturales pero naturales de acuerdo a todo lo que aprendimos desde pequeños y que tal vez tal vez sea el momento de dejarlos a un lado al final eres tú quien lo va a decidir ¿qué crees? por hoy por hoy se acabó yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí espero que el tema haya sido de tu interés y no solo eso sino que haya sido un punto de reflexión aunque sea muy pequeño el punto para que tú reflexiones qué tantos de estos bloqueadores tienes o cuántos otros y en todo caso qué es lo que tienes que hacer para irte quitando todas esas capas que tú mismo o alguien más te dijo que te tenías que poner y te convenció que lo hicieras al final de cuentas tú tienes tú tienes la fórmula para ser feliz y esa tú la sabes te agradezco el que hayas estado aquí el día de hoy agradezco todos los comentarios en un ratito más me pongo a leerlos con mucho gusto y a contestarlos además muy agradecido y muy honrado por todos los comentarios que me hiciste y te quiero invitar para que nos veamos la próxima semana como yo te decía al principio estamos regresando a los jueves vamos a ver si a las 7 a las 8 de la noche pero vamos a regresar a los jueves porque la mayoría de ustedes algunos me escribieron ya en forma no directamente aquí en el chat sino me escribieron en forma directa y me pidieron que regresara los jueves otros me decían que los miércoles aunque ganó el jueves entonces vamos a regresar a los jueves y por lo tanto yo te invito para que nos veamos aquí el próximo jueves que es jueves 12 de noviembre que aunque sea festivo nos vamos a ver por supuesto yo sé que a lo mejor va a estar en la rosca y todo eso pero vale la pena también darnos un espacio para verlo cuál es el tema del cual vamos a platicar el próximo jueves 2 de noviembre a ver si te suena el pavor de pedir un favor te lo repito el pavor de pedir un favor ¿te ha pasado? de eso vamos a platicar el próximo jueves 2 de noviembre ya ya estamos en la recta final del año y mientras tanto agradezco agradezco que hayas estado aquí en Motivación TV soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio te mando un beso y un abrazo adiós gracias por ver el video